Bien, pues vamos a continuar con la siguiente presentación que lleva por título El paraíso de Brobales y su entorno, cuarta ruta de senderismo inclusivo. Y para ello contamos en la mesa con Eduardo Reales Carbonero, propietario del Paraíso de Brobales y organizador de este evento, de esta ruta de senderismo inclusiva. También nos acompaña Ignacio Lozano, que es el presidente de la Asociación de Turismo Norte de Extremadura. Igualmente se sienta con nosotros Eugenio Rodríguez, que es el propietario de Alojamientos Rurales Turnat, en Castilla y León, Extremadura y Portugal. También se sienta con nosotros Ana Alonso, que es la directora de Comunicación de EscapadaRural.com. Y finalmente nos acompaña la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo Rubio, a quien voy a ceder nuevamente la palabra en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, que tiene realmente lo que hoy venimos a promocionar, un paraíso rural. Un paraíso rural que se encuentra situado en una de las pedanías, en uno de los pueblos de colonización de Jerez de los Caballeros, que es Brobales. Antes hemos estado hablando de turismo, de cómo promocionar ese turismo, y lo más importante es tener un sitio adecuado para recibir a ese turista. Y lo más importante y en lo que llevamos trabajando, yo creo que en consonancia desde todas las administraciones, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Ayuntamiento, es reforzar las pernoctaciones en Extremadura, porque era una asignatura que todavía teníamos pendiente. Bueno, pues Eduardo, que lo sabía, que lleva ya unos cuantos de años en este mundo del turismo, pues se puso las pilas y en un pueblecito muy, muy pequeño, que la verdad es que es una maravilla, porque tiene un entorno rural maravilloso y precioso, a que os invito a todos a que vayáis a visitarlo, pues ha hecho dos casas rurales que tienen un encanto tremendo, que son preciosas, que tienen un total de 66 plazas distribuidas en estos dos complejos turísticos. Como digo, es una maravilla de alojamiento turístico, aire puro, tranquilidad, desconexión, que es algo muy importante y que con el ajetreo de esta vida que llevamos a diario, la verdad es que se agradece encontrar un lugar con tanto encanto como este paraíso de Brobales, que además en el año 2017 fue la única casa rural galardonada con el tercer premio de alojamiento rural valorado a nivel nacional según la web de escapada rural. La verdad es que está iniciando ahora a dar sus comienzos, está dando pasitos, está dándose publicidad y yo creo que FITUR, este escaparate a nivel internacional es el mejor sitio para hacerlo y que yo vuelvo a agradecerle enormemente a Eduardo que me haya permitido estar con él aquí arriba esta tarde. Muchísimas gracias y le doy paso a Eugenio Rodríguez. Buenas tardes, no hay mayor orgullo para un empresario que ensalzar los valores de una persona como Eduardo, que es otro empresario con esfuerzo y sacrificio, está poniendo en el mapa una zona que es muy poca gente conocida. Por eso es de aplaudir, de alabar ese sacrificio y esos valores tan bonitos con la ayuda de muchísima gente, pero es porque lo está haciendo genial. Para mí, solo pedir un aplauso como empresario a otro que hace el día a día para que Extremadura cada día sea más grande. Muchas gracias. La verdad es que es de un orgullo, la verdad es que para sentirse súper orgulloso. El esfuerzo que realiza tanto Eduardo como la alcaldesa de Jerez en poner en valor una comarca como la comarca de Jerez de los Caballeros, en una provincia que, como bien sabe Jaime, con sus dificultades, está un poco eclipsada entre Huelva, Cáceres y Sevilla Capital, están realizando un esfuerzo importante. Y yo, como decía hace cuatro años al director del General de Turismo, tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo porque esa provincia de Badajoz, que tiene unos valores espectaculares, desde Zafra, Llerena, Ornachos, Noya Mérida, pero Azuaga, Fuente del Arco, y un sinfín de pueblos que sería muy largo. Y que ellos realmente estén haciendo ese grandísimo esfuerzo, la verdad es que es espectacular. Como digo yo, montar una casa rural en Sierra de Gata no tiene ningún mérito, pero montar unos alojamientos rurales en Brobales, eso sí que tiene mérito, eso sí que tiene valor. Y creo que se lo debemos reconocer, por lo cual yo le agradezco profundamente, agradezco la invitación y espero que la Dirección General de Turismo realmente, digamos, coja el toro por los cuernos y haga un esfuerzo espectacular, inversor, impresionante, en esas comarcas de la provincia de Badajoz que lo tienen todo. Gracias. Bueno, es un poco encerrona que esté yo aquí en esta mesa, pero la verdad es que a Eduardo es complicado negarle algo, porque sin duda, como ha dicho Eugenio y también Macho, es un empresario con muchísimo tesón, muchísimo cariño por lo que hace, por el turismo rural, que al final es la actividad que desarrollamos en escaparrural.com y que gracias a personas como él, otros muchos pueden aprender, inspirarse y mejorar el sector. Y también gracias a su trabajo para conseguir más y mejores opiniones de los clientes que llegan a su casa, os anunciamos que este año sí que le entregaremos el premio escaparrural al alojamiento que ha conseguido, son las mejores valoraciones durante el 2018, un total de 236 opiniones, con muy buenas calificaciones, con lo cual, toda nuestra enhorabuena y en unos meses, en el Congreso Europeo de Turismo Rural, pues recibirás el galardón. Enhorabuena, Eduardo. Me está diciendo que entre los 18.000 alojamientos rurales que hay en España, el alojamiento de Eduardo Reales en Provales es el que más y mejor puntuación ha obtenido en España. ¡Impresionante! ¡Vamos, este aplauso fuerte! Bueno, con tanto halago, la verdad es que es difícil casi que hablar. Bueno, yo venía a hablar de mi ruta. Bueno, este año, o sea, en concreto hace cuatro días, este domingo, celebramos la cuarta ruta inclusiva al paraíso de Brovales y su entorno. Bueno, pues esta idea surge de poner en valor el gran potencial y riqueza que tenemos en la comarca, como ya habéis dicho. Pero no solo hacemos esta ruta, para poner en valor todo aquello, también hacemos melodías en el paraíso, hacemos sabores en el paraíso, y lo que tratamos es de llevar a Brovales, al paraíso de Brovales, un montón de actividades donde haya una conexión de todos los sectores y podamos alcanzar los resultados que estamos alcanzando en el 2016, 2017 y 2018. Vivir una experiencia es una de las cosas más importantes que hay, y en un lugar como este, pues mucho mejor, porque tenemos una riqueza paisajística impresionante, tenemos una riqueza cultural impresionante, tenemos un dolmen de Toriñuelos, tenemos un puente romano, el Pontón, que está a escasos kilómetros de allí, y claro, utilizar la ruta de senderismo para poner en valor esta riqueza cultural es fantástico. Con la gastronomía, igual, hacemos actividades gastronómicas, y hacemos melodías en el paraíso, cultura, hacemos conciertos en estos alojamientos. Tengo una capacidad para 66 plazas, en la actualidad estoy haciendo una ampliación, y en lo sucesivo, en menos de dos meses o por ahí, iniciamos otra casa rural. Estamos hablando de un pueblecito de poco más de 250, 280 y tantos habitantes, y bueno, este domingo llegamos a la cifra de 800 senderistas, pero es que en los distintos eventos que organizamos, casi duplicamos, triplicamos y cuatriplicamos la población que hay allí. Actualmente, decir que poner en valor y poner en el mapa Abrovalet ha sido una tarea difícil. Hace cuatro años nadie nos conocía, hoy, pues bueno, gracias a todas estas iniciativas que he ido adquiriendo a lo largo de estos años, pues ya el paraíso de Abrovalet suena en muchos sitios. Yo, mi llamamiento hacia toda la gente que tenga iniciativas de actividades deportivas, gastronómicas, culturales y demás, y que tengan alojamientos rurales, lo único que le pido es que se echen para adelante, que con la calidad, el tesón, la ilusión, y sobre todo buscando la excelencia siempre, se consiguen, pues el premio que voy a recibir en menos de estos años, pero es que en el 2017 ya fui la tercera, y es eso, es luchar con muchísima ilusión, pues para intentar poner en valor todo lo que he dicho anteriormente. Tenemos una región preciosa, estamos ahora mismo en el pabellón de Extremadura, tenemos una extraordinaria comarca, y tenemos un destino impresionante, estáis viendo algunas imágenes brobales, es un paraíso, es un paraíso de aves, es un paraíso de personas que van al pantano, es un paraíso para ver la cultura que ya he dicho, y gracias hoy a las instituciones como el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a la Junta de Extremadura que me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí, a Escapada Rural y a compañeros como, y a las redes sociales, pues hoy el paraíso de Brobales se conoce en un montón de sitios. Y nada, deciros que el motor turístico y el impulso que necesita Jerez de los Caballeros, pues con esa simbiosis que hay entre las instituciones y la iniciativa privada, pues yo creo que podemos alcanzar unos récords, podemos poner ese granito de arena en ese desierto que tenga brillo. Y bueno, pues para eso estamos aquí hoy, para intentar de impulsar estos recursos naturales, históricos, y poner en el mapa a Brobales y a Jerez de los Caballeros y a nuestra comarca y a nuestra Extremadura. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Habéis clavado el tiempo, lo habéis contado todo estupendamente. Enhorabuena por la iniciativa, por el premio que os van a dar. Y sí que tenemos unos breves minutos, por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Nada, yo quería decirle que darle las gracias a Ana Alonso, la directora de Comunicación de Escapada Rural. Bueno, pues primero por acercarse hoy aquí. Estoy enormemente agradecido. Hace tres años en el portal ya apareció el tercer premio. Fui la única casa en Extremadura mejor valorada. Y hoy, bueno, pues no quepo en esta camisa. Recibir este premio en el mejor portal en Internet para alojamientos rurales, que es Escapada Rural, al poder estar en la cima, pues la verdad es que muchísimas gracias. Y a mi alcaldesa, pues darle las gracias, porque cada vez que pido algo para esos alojamientos, la verdad es que tengo las puertas abiertas siempre. Y a la Junta de Extremadura, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Y por supuesto, a todos vosotros por escucharme. Gracias. Muy bien, pues continuamos en muy breves momentos con la siguiente presentación. Gracias. 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 Gracias.